¿Por qué has pintado tus ojeras la flor del lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera, ay campanera, por qué será? Mira que todo el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dice que no eres buena, que a la Azucena te pudieras comparar Dile que para esa noria, que va rodando, pregonando lo que quiera Que por saber a tu historia, le están buscando a cómo, cuándo, del que quiere Oble, ay campanera, aunque la gente no quiera O eres la mejor de las mujeres, por qué disodió tu pregonera Porque se para la gente, nomás al verla pasar Porque es la alondra valiente, que alza la frente y echa a cantar Dice que es un perseguido, que anda escondido, la viene a ver Cuenta que amante espera, la campanera con la ronda de las tres Mía era corona de gloria, todo aquel revuelo desde esbelo por ahora Cuando el rodar de la noria, tapó con vuelo todo aquel cielo de cora Ay campanera, es del amante que espera Con la bendición de sus altares, como mando Dios, su compañera Ay campanera, es del amante que espera Por la bendición de sus altares, como mando Dios, su compañera